¿Cuándo fue la última vez que los cuatro grandes entraron a la liguilla de la Liga MX? Los equipos más populares del país podrían volver a coincidir dentro de la fiesta grande. A diferencia de otros torneos, el clausura 2024 ha sido muy reñido en la parte alta de la tabla general, y este fin de semana se conocerán los clubes que calificarán directo a la ronda de la liguilla, y los otros que jugarán el play-in. En caso de que se combinen resultados, la fiesta grande podría tener a los cuatro más populares del fútbol mexicano. Por ahora, el único clasificado es el América, pues está en el primer lugar de la tabla general con 32 puntos, empatado también con el Toluca. Por otro lado, Cruz Azul es tercero, y una victoria ante Toluca consumaría su clasificación. Además, Chivas es séptimo, y los Pumas son novenos, y parecen estar condenados a jugar los duelos de reclasificación. La última vez que los cuatro grandes jugaron la misma liguilla, fue en el Guardianes 2020, en donde el León se coronó campeón. En aquella ocasión, las Chivas eliminaron a la América y avanzaron a las semifinales, en donde sucumbieron con los Esmeraldas. Asimismo, los Pumas llegaron al final luego de remontar un 4-0 frente a Cruz Azul, pero los Aureazules quedaron subcampeones. En la América, los de Coapa nunca han sido campeones cuando los cuatro grandes están en la liguilla, ya que solamente pudieron calificar en una ocasión a las semifinales, y en las demás quedaron fuera en los cuartos de final. El Guadalajara tiene buen saldo cuando esto sucede, pues en dos ocasiones llegó a la final, en una se coronó campeón, tiene dos semifinales y una eliminación en la primera ronda. Cruz Azul, al igual que la América, la máquina no ha podido levantar la corona, pero tiene dos semifinales y tres descalabros en los cuartos de final. Y los universitarios tienen tres finales y dos campeonatos, además de una clasificación a la semifinal y otra a los cuartos de final.